Prende la radio, te tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción Prende la radio, te tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción Pongan cuidado, les voy a contar, como es mi vida y mi forma de actuar Me gusta el baile, quiero a mi gente y mi pueblo natal Dominicano que quiere su tierra, recojo frutos del árbol mayor Vivo rodeado de cosas tan bellas, mirando un campo sembrado de amor Prende la radio, te tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción Prende la radio, no me den comida de cigüito, se lo digo de diablo Prende la radio, te tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción Es la que va adelante, con paso firme yo me fui detrás Siempre admirando a los grandes cantantes, con la esperanza de poder llegar Dios te agradezco lo que tú me has dado, el don divino de poder cantar Me has dado todo lo que yo he deseado, amor del vuelo no te pido más Prende la radio, te tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción Prende la radio, te tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción Prende la radio, te tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción Y desde el fondo de nuestro corazón Va para todo el mundo nuestra bella canción Público bueno que nos ha aplaudido Por eso eternamente vivimos agradecidos Vivimos agradecidos